Las mentiras, los caprichos, canta libre, hoy nos han extendido, canta libre, caramba, otros caminos. Yo sin ti, y tú menos conmigo, canta libre, hoy ya tienen nuestras vidas, nos cruzaron los distintos caracteres, canta libre, para andar, otros caminos. Dime, pero quién, dime quién me amará, como yo me amaré una vez, pero quién, dime quién me amará, como tú me amaste una vez. Pero quién, dime quién me amará, como yo me amaré una vez, pero quién, dime quién me amará, como tú me amaste una vez. Las mentiras, los caprichos, canta libre, hoy nos han extendido, canta libre, para andar, otros caminos. Yo sin ti, y tú menos conmigo. Pero quién, dime quién me amará, como yo me amaré una vez, pero quién, dime quién me amará, como yo me amaré una vez. Pero quién, dime quién me amará, como tú me amaré una vez. Pero quién, dime quién me amaré una vez. Pero quién, dime quién me amará, como tú me amaré una vez. Yo sin ti, adiós. No, dime quién me amará, como tú me amaré una vez. ¿Qué es lo que me amaré? No, dime quién me amaré una vez. ¡Cállate!